qué nota que nota aquí está su latinoamérica suizo preferido hoy andamos en Westinensee uno de los lagos más preciosos en los alpes suizos y uno de los más populares uno de los destinos más populares y si pueden venir algún día en serio se les recomiendo esto de otro nivel y el verano este año ha estado medio raro aquí en suiza generalmente deberíamos de estar como a 30 grados pero no ha pasado a 15 grados y hoy en la mañana que vine estaba nubladísimo no se podía ver nada por suerte ya mejoró un poquito el clima y vamos de regreso a laja desde la estación de candlestick uno debe caminar aproximadamente un kilómetro hasta los teleféricos que llevan a Westinensee también se puede llegar en auto hasta la estación de teleférico en donde hay un gran estacionamiento candlestick es un área muy turística donde hay varios tipos de hospedaje hoteles chalets y justo al lado de los teleféricos existe un área de camping y varias casas para alquilar la verdad yo estaba muy desilusionado cuando llegué porque no se veía nada en el camino y es una lástima porque el paisaje de esta zona es espectacular el camino hasta el lago es sencillo siempre bien cuidado y no presenta dificultad es por eso que muchas familias visitan el lago junto con sus niños luego de casi kilómetro y medio se llega al lago y de verdad impresiona el panorama que aparece de repente y Gracias por ver el video. Pero como siempre el DAX, tomé el camino equivocado. Debido a la neblina me confundí y tomé el camino fácil, el que va por la parte baja de la ladera de la montaña. Existen dos caminos en la ladera de la montaña, uno que inicia el ascenso mucho antes de llegar al lago, y el otro camino es el que yo tomé, que inicia a orillas del lago. Ya decía yo que se sentía muy sencillo el trayecto. La primera subida es difícil, pero luego todo el camino es muy sencillo. Este camino sí es de montaña y es recomendado traer calzado con buena tracción. ¡Gracias! En ocasiones la neblina tapaba todo el panorama por completo, ni siquiera se podía ver el lago. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de poco más de dos kilómetros llegué a mi destino, la cabaña Unterbergli, que es un albergue de montaña y restaurante. Ahí es donde me di cuenta que me había equivocado completamente de camino, pues yo debería estar descendiendo por detrás de la cabaña. Por suerte, luego las nubes se fueron y al fin pude ver todo el panorama. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo en persona que por video. La sensación es impresionante. Uno se siente demasiado pequeño cuando ve la enormidad de las montañas alrededor. Luego de una hora, decidí regresar para disfrutar el lago. Y pude apreciar mejor el panorama. Todo el camino se veía distinto. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo. Generalmente en verano las personas suben a la montaña y luego se refrescan en el lago, pero debido al mal clima muy pocas personas se bañaban esta vez. Yo me metí un poco y el agua estaba muy helada, así que mejor lo dejé para otra pasadita. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo. Créanme, no es lo mismo ver este espectáculo. Junto al lago hay varias áreas para hacer picnics y asado. Se pueden alquilar botes para pasear y hay dos hospedajes con restaurantes donde pueden probar comida típica de la región. En invierno el lago se congela completamente y se puede patinar en él. Habrá que venir a curiosear en invierno. Luego de otra hora descansando en el lago, es hora de regresar a casa. Pero esta vez no tomaré el teleférico, sino que caminaré por la montaña hasta la estación. Y no parece, pero estos caminos de descenso. Cansan las piernas y luego de un tiempo se siente el dolor en las rodillas. O es eso o ya estoy viejo la verdad. No estoy viejo la verdad. También existe un camino de descenso junto al río, pero hoy estaba cerrado por el Maltín. Y luego de unas horas caminando, al fin llegué al pueblo para tomar mi tren de regreso a casa. ¡Y listo! Otro día de vagancia resumido en unos minutos. Espero que les haya gustado el video y como siempre les dejo otras caminatas recomendadas. ¡Nos vidrio en el próximo video! ¡Chao, mittenán!